Sector is clear Give us everything we got All wings Este asalto dará un fuerte golpe al imperio Prepárense y que la fuerza nos acompañe Tenemos que apurar una posición imperial Solo aquí podremos avanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alguien está apoyando a los imperiales Parece un soldado de él ¡Suscríbete al canal! Terminamos la fase inicial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un sabrath! ¡Es un sabrath! ¡Vamos por ellos! ¡Es un sabrath! ¡Lo mismo te digo! ¡Es un sabrath! 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 ¡No te resistas! ¡No sean negligentes! ¡No sean negligentes! ¡Es un sabrath! ¡Es un sabrath! ¡Es un sabrath! ¡Es un sabrath! ¡No hacen disparos! ¡Los agarramos por sorpresa! ¡No aguantará mucho! ¡Cuéntamelo cuando hayamos sobrevivido! ¡Están escondidos! ¡Es un sabrath! ¡El balón no siempre es un aviso! ¡Hunk! ¡Esto no está funcionando! ¡Esto no está funcionando! ¡No es un sabrath! ¡Gracias! ¡Y a esos! ¡Suscríbete y no estamos en el camino! ¡No! ¡Mira la entrada de fondo! ¡Apagando la entrada de fondo! No vale. ¿Listo? ¿No? ¡Bien! Me habría gustado saber a quién nos enfrentábamos. ¡Escudo listo! ¡Suscríbete! ¡Los encontramos! ¡Despudo listo! ¡Ahora, depresa! ¿Quién está preocupada? ¡De momento lo hacen bien! ¡Losimos improvisados! ¡De momento, Juan! ¡Sean rápidos! ¡Tienen más! ¡Deberíamos ganar tiempo! ¡No! 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 No! No pensabas que iba a huir, ¿verdad? ¡Muano! ¡Miren esto! ¡Qué peor! ¡Miren! 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 ¡¿Quién está? ¡Miren! Vengan hacia abajo. Si tienen que irse, yo me ocuparé. ¿Qué ocurre? ¡Busquen refuerzos! Sí, soy un hombre responsable. ¿Es el precio que ha quedado? ¿Una gran perturbación? ¿Mal? ¿Qué haces? ¡Atención! ¡Que no les imparen! ¡Venido! ¡Eso está mejor! ¡Eso está mejor! ¡Así voy a perder un brazo! ¡Así voy a perder un brazo! ¡Suscríbete! No sé. Todo bien? family No siempre puedo protegerte. ¿Sabes? Creo que sí. ¡Suscríbete! 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 ¡El asalto tuvo éxito gracias a su coraje y sacrificio! Gracias al rebelde se honra de contar con ustedes.